El Compromiso de gestionar espacios públicos que apoyen a la integración de las familias y la convivencia social, tanto en la zona urbana como en la rural, Paoli Pereira, candidata a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto de la Alianza por Quintana Roo, realizó una caminata por la colonia Lázaro Cárdenas. Habló de que es momento de hacer equipo, pues la coalición que representa conoce las necesidades de las comunidades. Y si es así, entonces que le expliquen a la gente por qué los han tenido en el abandono tantos años, específicamente su partido El PRI, del que se van a gloria, y más ella que estuvo 20 meses al frente del municipio como alcaldesa. Dijo que los que aspiran a buscar un cargo de elección popular conocen la situación de las familias, pues ningún candidato es ajeno a la problemática que se vive en las comunidades, las ciudades o el Estado. Y por eso necesitan hacer equipo y gestionar de manera conjunta los recursos que a lo mejor no solucionen los problemas, pero que los ayuden a resolverlos de manera gradual. Y claro que conocen las necesidades de la gente, pero poco o nada hacen por resolverlas. ¡Gracias! ¡Gracias!